Mi piqui. Piper. La verdad que tenemos un ritual de componer. Hay un café maravilloso que se llama Saltillo Número 5. Que es clase pura. Es de men, no lo compro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es muy caro, es un café caro. Pero me lo regalan. Una que tiene morro. Pues vamos con cuenta gotas. Y Pedro es amante del café. Entonces nos sentamos en el estudio. Normalmente llego al estudio, cotilleamos un poco. Somos los dos bastante cotillillas. ¿Qué tal tú? ¿Bien? ¿Madie bien? ¿Has salido el otro día? Y entonces siempre Pedro hace la pregunta. ¿Nos hacemos un café ligo? Vamos. Y entonces nos preparamos ese café que lo hace buenísimo. Y nos sentamos él al piano y yo en la silla de producción. Me encanta esa silla, el trono. Lo último que hemos compuesto es un tema navideño, súper chulo. No sé qué voy a hacer con él, qué vamos a hacer con él. Se lo mandamos a los de la lotería esta Navidad, a ver qué pasa. A ver si huela. Pero uno de esos días, creo que era a Reyes, era cerca de Reyes. Y era la primera vez que componíamos. Y que tocábamos juntos, es verdad. Es verdad. Como para hacer tiempo, ¿eh? Tocamos, la primera vez que tocamos juntos era... ¿Dónde? En el centro cultural. Vamos escalando niveles, ¿eh? Estuvo muy bien. Y un par de días después compusimos esta canción, que se convirtió en el primer single del disco. Gigantes. Es la historia de un amor, amor que nació para ser grande, eterno. No se encontró a ti y a mí. Siendo jóvenes, perdiendo dos. Dentro de luz, siempre amando a contra el tiempo. Siendo llamas en la acción. Se fundieron nuestros cuerpos. Le dimos gritos al mar. Fuimos al aire. Fuimos al viento. Como la tormenta, tú y yo fuimos grandes. Hoy no queda nada. Dejamos desiertos, fuimos gigantes pero no somos inmediatos Empezamos a crecer, que no hacía falta vivir, te quiero Nos dimos por hecho, como el tiempo no perdonan, ya nos olvidó luchar Rontas se quedaron las solas, desde el temporal Fuimos el aire, fuimos el viento Como la tormenta, tú y yo fuimos grandes Hoy no queda nada, dejamos desiertos Fuimos gigantes pero no somos inmediatos Fuimos gigantes Fuimos gigantes Fuimos gigantes Fuimos el aire, fuimos el viento Como la tormenta, tú y yo, fuimos grandes No queda nada, dejamos desiertos Fuimos gigantes Fuimos gigantes Fuimos gigantes Somos inmediatos ¡Bravo!